¡Veo la luna, las estrellas y ¿ese es un planeta? ¡Oh, lo es, Taps! ¡Guau! ¡Hay toda un área en el espacio con los planetas y el sol! ¡Se llama Sistema Solar! ¡Me pregunto! ¿Qué planetas hay en el Sistema Solar? ¡Buena idea, Taps! ¡Vayamos al espacio exterior! ¡Necesitaré un cohete propulsor! ¡Cohete propulsor confirmado! ¡Activar Estación Blippi! ¡Es hora de ser del tamaño de un planeta! ¡Creciendo! ¡Es verdad, Taps! ¡Estamos en el espacio! ¡Guau! ¡Es un meteorito! ¡Hola! ¡Yo soy Blippi! ¡Bienvenido al espacio exterior! ¡Soy Mary el Meteorito! ¡Estoy aquí para descubrir todos los planetas que hay en nuestro Sistema Solar! ¡Hay ocho planetas en el Sistema Solar! ¡Vayamos a conocerlos, ¿sí? ¡Los más cercanos al ardiente sol son los dos planetas más pequeños y calientes, Mercurio y Venus! ¡Guau! ¡Guau! ¡Eso está caliente! ¡Deberíamos irnos! ¡El tercer planeta es tu hogar! ¡La Tierra! ¡Hola, mamá! ¡Luego está Marte! ¡El planeta rojo! ¡Marte es rojo porque está cubierto de tierra oxidada! ¡Eso es mucho polvo! ¡Continuemos! Ahora tenemos a Júpiter el Gigante. Es más grande que todos los planetas juntos. Aunque no me asusta. ¡Uh! ¡Deberíamos irnos! ¡Ahora estamos muy lejos del Sol! ¡Bienvenido a Saturno y sus anillos! ¡Vaya! ¡Se ven preciosos! ¿Nos podemos acercar? ¡Claro que sí! ¡Oh! 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 ¡Ay! 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 ¡Eh! ¡Sí! ¡Espera! ¡Todavía no hemos acabado! A tu izquierda está Urano. A miles de millones de kilómetros del Sol. ¡Es muy frío! ¡Ahora veamos al planeta más lejano, más ventoso y más frío! ¡Neptuno! ¡Vaya! ¡Tengo la respuesta! a mi pregunta. ¿Qué planetas están en nuestro sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sube la respuesta, Taps. Gracias por el tour, Mary. Eso fue impresionante. Nos vemos, Blippi. Hora de una lluvia. ¡Una lluvia de meteoritos! ¡Adiós, Mary el meteorito! ¡Suscríbete al canal!